Hola soy Rubén Demirgian. Psicografías de Parravicini sobre el Ara San Juan. Audio explicado. El hombre sabrá del ser marino inteligente. Le comprenderá y de él aprenderá. Este ser que fue hasta ayer para el hombre un simple pez. Pasará a ser un pez de reconocido, razonar y de admirable amor. Benjamín Solari Parravicini. El barco mundo es un barco submarino. Mirado por el mundo, se convierte en un barco mundo. La capitanía del barco mundo entra en sopor. Los capitanes del barco mundo entran en sopor. Sopor es entrar en adormecimiento, entumecimiento, estado alterado, pesadez, etc. Sopor es la interpretación médica del estado. Un intermedio entre la pérdida de conciencia y el estado de coma. La capitanía del barco mundo, ha caído en sopor. El barco mundo luce una capitanía de globo inflado, el que resistirá poco los embates del temporal que trepa. Estallará la capitanía, y el barco mundo a la deriva, marchará hasta las costas del OM. Y el OM salvará al justo. El barco mundo, es un barco submarino, mirado por el mundo, se convierte en barco mundo. La capitanía del barco mundo entra en sopor. Los capitanes del barco mundo entran en sopor. Sopor es entrar en adormecimiento, entumecimiento, estado alterado, pesadez, etc. Sopor en interpretación médica, es el estado intermedio entre entre la pérdida de conciencia y el estado de coma. El dibujo muestra claramente un barco submarino, pero se ve una abertura arriba, está en el mar, se ve en el dibujo. Y por la parte abierta, es obvio que entraría el agua de mar, por eso abajo se ve la imagen de una persona que entraría en sopor. Con esa filtración los capitanes del barco resistirán poco la embates del temporal que trepa. El barco mundo, a la deriva marchará hasta las costas. Ha dicho Benjamín Solari Parravicini que el OM llega a la Argentina, suponiendo que así es, más allá de la interpretación que le dé cada uno a OM, habla de las costas argentinas. Allí se salvará al justo. OM llega a las costas OM es oso mar. Rusia llega y salvará contando la verdad. OM significa osomar. Osomar. En cualquier momento los rusos se echarán en sus feudos. Nadie les estrechará más sus instintos serán alarmantemente anulados. Nada de almas amigas. Allí sucumbirán los que deban caer y Rusia se liberará, al final, del mal que le aquejaba. Rusia será. Caerán allí mandones y el que más afianzado está rodará hasta el anonimato de los muertos que también rodaron. Un insignificante hombre mote y de él se reirán, pero un día de los tantos que esconder, el hombrecito dará un salto tan alto, que dará al mundo un susto y después Rusia sucumbirá como antisocial. Vivirá en bien y para el bien. Año 1940 ¿Hombre de pequeño mote? Podría ser Putin. ¿Hombre de pequeño mote? Podría ser Putin. Muchos se reirán de su nombre Putin. Comenzará el andar del mundo sobre la cuerda. Comenzará el occidente su equilibrio. Comenzará oriente el suyo, y cuando la verdad de los hechos acaecer brillen. Cuando la verdad de los caminos lleguen a con acento la cuerda, la cuerda se resentirá, el andar se resentirá y los resentimientos notorios, darán al trasto los consabidos tratos, descubriéndose entonces la situación igual a OM. ¿Hombre de pequeño audio? Comenzará el oído del otro lado. Especialmente la cuerda, sobre todo el que son los demás. Y de al lado de las manos de las manos, el alas y eléctro y el otro, es un saludo extremistado. Contra el oído del otro lado, los efectos son los interesantes impresionantes. Y de al aláduo del otro lado. Descubriéndose la situación OM revelará la situación Pero será tarde Música No sabemos que llevaba el ara. Lo que sabemos es que OM salvará al justo, diciendo en su momento la verdad La capitanía del barco mundo, ha caído en sopor. El barco mundo luce una capitanía de globo inflado, El que resistirá poco los embates del temporal que trepa. Estallará la capitanía, y el barco mundo a la deriva, marchará hasta las costas del OM. Y el OM salvará al justo. El barco mundo, es un barco submarino, mirado por el mundo, se convierte en barco mundo. La capitanía del barco mundo entra en sopor, los capitanes del barco mundo entran en sopor. Sopor es entrar en adormecimiento, entumecimiento, estado alterado, pesadez, etc. Sopor en interpretación médica, es el estado intermedio entre la pérdida de consciencia y el estado de coma. El dibujo muestra claramente un barco submarino, pero se ve una abertura arriba, está en el mar, se ve en el dibujo. Y por la parte abierta, es obvio que entraría el agua de mar, por eso abajo se ve la imagen de una persona que entraría en sopor. Con esa filtración los capitanes del barco resistirán poco la embates del temporal que trepa. El barco mundo, a la deriva, marchará hasta las costas. Ha dicho Benjamín Solari Parravicini que el OM llega a la Argentina, suponiendo que así es, más allá de la interpretación que le dé cada uno a OM, habla de las costas argentinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.